Oración de la noche de hoy, viernes, 30 de diciembre del 2022. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Perdón, Padre bueno, porque he meditado y me he dado cuenta que en este día realmente he cometido algunas faltas. Tal vez no he sido un buen hermano, no he llevado la fortaleza a quien ha perdido un ser querido, no lo he acompañado al velorio, ni he estado pendiente de su situación. Perdóname, porque no acostumbro dar sepultura a los muertos, como tú me recomendaste. No acompaño a ninguno al cementerio. Tú sabes que le huyo a este compromiso. También, mi Dios, deseo aprovechar el silencio para decirte gracias, Señor. Gracias por la vida, por la amistad, el amor, el perdón. Gracias por todo lo que traes a mi vida. Gracias por esta noche, porque puedo sentir que escuchas mi plegaria. Que estás atento a cada palabra que te dirijo, y sé que me abrazas en la oscuridad. Bendito seas mi Dios, bendito tus oídos por escucharme. Adorado tu cuerpo y tu sangre, que fue derramada injustamente por mí. Glorificado sea tu poder, porque resplandeciste ante la resurrección de la muerte, ante la victoria sobre el pecado. Te bendigo y te adoro por tan grande beneficio que has traído a mi vida. Dios mío, en esta noche, deseo poner en tus manos a todos aquellos que viven resentidos con la gente, los que están llenos de malos sentimientos y hacen daño sin reparo. Ablanda su corazón, Padre bendito. Abre sus ojos a tu verdad. Hazles comprender que tú estás dispuesto a perdonarlos. Enseñales que en realidad hay un juicio final. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ve a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a su santo Creador y permanece siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.